Los servicios de emergencia británicos atendieron a decenas de personas con problemas respiratorios en la ciudad británica de Mainstone, Inglaterra, al parecer intoxicadas por supuesta fuga química en un sitio comercial. El incidente se registró en la avenida Sutton, en Lackley, cerca de la ciudad Mainstone, en el condado de Kent, Inglaterra, a unos 51 kilómetros al este-sureste de Londres. Los expertos ofrecieron asistencia médica a los afectados y en el momento se desconoció la causa original de la fuga.